Oye Wallace, ¿qué idioma crees que sea más difícil de aprender? El español, el chileno, el colombiano, el mexicano o el argentino Claramente el chile... Espera, ¿de qué macacos hablas? Esos no son idiomas, son dialectos del español Por ahora Mmm... Mmm... Este... Esta es la parte donde preguntas a qué me refiero Oh, sí, eh... ¿De qué macacos hablas, simio? Pues del cambio lingüístico Mmm... ¿Y de qué trata el cambio lingüístico? De que los idiomas cambian Gracias a nuestros mecenas de Patreon por apoyar Infoprimar... ¡Tocera! ¿Ah? Aún nos quedan muchos minutos de video Tendrás que ser más específico que eso Está bien, está bien Este... Ya hemos hablado indirectamente de esto en otros videos Pero el asunto es que los idiomas no están congelados en el tiempo El cambio es parte de su propia naturaleza Y es una de las principales razones por la cual existen tantos idiomas hoy en día Y sí que existen idiomas Más de 7000 Así es Y una gran parte de esos idiomas comparten un montón de similitudes con otros idiomas Como por ejemplo el español y el portugués Si hablas español Seguro entenderás buena parte de un texto escrito en portugués Eso es porque ambos son lenguas romances Ya hicimos un video hablando específicamente de esto Correcto Las lenguas romances son un grupo de lenguas relacionadas entre ellas Por lo que tienen mucho en común Y así como las lenguas romances existen otro montón de grupos Como las lenguas germánicas, celtas, ciníticas, urálicas, semíticas, quechuas, mayas y un larguísimo etc. Sí, ya hemos hablado sobre varios grupos lingüísticos Pero ¿qué hace que estos idiomas sean tan parecidos entre sí? Pues precisamente lo que mencionaba hace un rato Los idiomas no están congelados en el tiempo Están siempre cambiando Cuando varios idiomas hacen parte de un mismo grupo Significa que en algún momento de su historia fueron un mismo idioma Pero al pasar los años Ese idioma cambió en diferentes direcciones Hasta que sus dialectos se convirtieron en diferentes idiomas Eso quiere decir que el español y el portugués por ejemplo En algún momento fueron un único idioma ¿No? Exactamente Alguna vez fueron latín El latín es una lengua muerta Pero eso no quiere decir que el latín haya muerto Eh... ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido Sí lo tiene Puede sonar contradictorio Pero el latín se considera una lengua muerta Porque hoy en día nadie lo habla como lengua nativa Y no porque haya muerto en algún punto de su historia Digo No es como si los humanos un día hubieran decidido dejar de hablarlo y ya está El latín jamás dejó de hablarse No murió Simplemente se transformó más y más al pasar los años Y hoy en día se conoce como español, portugués, francés, italiano o rumano Entre otros Oh sí, tienes razón Lo mismo ocurrió con las lenguas germánicas El inglés, el alemán, el neerlandés, el sueco, el islandés Entre otros Fueron hace muchos años un idiomal que los jumanos llaman protogermánico Exactamente Y el asunto no se detiene ahí El latín y el protogermánico Hacen parte de una misma familia lingüística llamada lenguas indoeuropeas Espera, espera ¿Me estás diciendo que hace muchísimos años Idiomas tan diferentes como el español y el inglés fueron un mismo idioma? Así es Los jumanos conocen aquel antiguo idioma como protoindoeuropeo Y eso no es todo Dentro de las lenguas indoeuropeas hay otro montón de grupos Además de las lenguas romances y las lenguas germánicas También están las lenguas helénicas como el griego Las lenguas baltoeslavas como el ruso Las lenguas celtas como el gaélico irlandés O las lenguas indoiranias como el hindi y el persa Wow 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 Calma ¿Quieres decir que idiomas son absurdamente diferentes como el hindi y el español? ¿También fueron un mismo idioma en algún momento? Sí ¿Pero cómo es posible? Si escucho a alguien hablando en hindi no le entiendo a un macaco Y me atrevo a decir que le pasa lo mismo a cualquier hispanohablante que jamás haya estudiado hindi Es verdad Pero se estima que el idioma protoindoeuropeo existió hace unos 5500 o 4500 años atrás Eso son muchos años Un idioma puede cambiar mucho en tanto tiempo Dando como resultado idiomas completamente ininteligibles entre sí Entiendo Los idiomas pueden cambiar mucho Pero entonces ¿Lo que intentas decirme es que esto mismo puede ocurrir con el español? Sí Digo No puede haber el futuro Nadie puede decir a ciencia cierta que el español se convertirán muchos idiomas diferentes en el futuro Pero sin lugar a dudas es una posibilidad Si pasó con el latín puede pasar con el español El cambio es parte de la propia naturaleza de los idiomas Pero a todas estas ¿Cómo macacos ocurre el cambio en un idioma? Bueno Los idiomas cambian de muchas formas diferentes Uno de los factores que más influyen es el contexto que rodea cada grupo de humanos Distintas realidades implican distintas necesidades Y los idiomas se ajustan a las necesidades de sus hablantes Hmm, ya veo En otras palabras No necesitas en tu idioma 10 palabras diferentes para referirte a un barco si vives en un lugar sin mar Exactamente Y si algún día llegas a vivir junto al mar Ya tendrás tiempo de inventarte 10 palabras para referirte a un barco Tiene sentido Si le digo la palabra videojuego a un humano de la edad media No significaría nada para él Es cierto Pero además de eso Hay muchas otras formas como un idioma puede cambiar Cosas tan sencillas como errores comunes pueden cambiar un idioma ¿Errores? ¿Te refieres a cosas como omitir la letra H O escribir con B una palabra que tiene V? Sí, a veces hay errores que aparecen con mucha frecuencia Ya sabes, como por ejemplo cuando algunos humanos dicen Voy a hacer que aquella mazorca explote En lugar de decir Voy a hacer que aquella mazorca explote Muchos humanos califican ¿Qué macacos? Oh... Ya sabes Confundir hacer y hacer No, no Quiero decir ¿Cómo macacos explotan una mazorca? Oh, bueno ¿Qué no es así como funcionan las crispetas? Oh... Touché Jeje Como decía Muchos humanos califican este tipo de errores como Corrupción de la lengua Pero esto es algo bastante rechazado por la lingüística moderna Científicamente Estos cambios no deben ser juzgados en términos de bueno o malo Son solo cambios Digo Si estos errores llegaran a ser adoptados por suficientes humanos Cada vez parecerían más normales Y, eventualmente Podrían llegar a convertirse en lo que los humanos consideran la forma correcta de hablar Los idiomas cambian Y es inevitable Muchas de las características actuales en el español Vienen de lo que habría sido considerado un error En el latín Supongo que eso tiene sentido De lo contrario Aún hablaríamos latín Así es Este tipo de cosas se hacen bastante evidentes Cuando comparamos el español Con un idioma tan cercano como el portugués Si escribes libro con v en español Sería un error Y seguro muchos humanos se enojarían Te llamarían analfabeta Y te lanzarían zapatos Pero lo contrario ocurriría en el portugués Libro con v Es la manera correcta de escribirlo en aquel idioma Libro con v se ve bastante extraño Entiendo que es correcto en portugués Pero mi cerebro hispanohablante lo rechaza Aunque supongo que es cuestión de costumbre Imagino que los hablantes de portugués Pensarían exactamente lo mismo De la palabra libro con v Tienes razón Un ejemplo interesante de una palabra Que ha cambiado por un error Es la palabra apron en inglés Que significa adelantal Anteriormente la palabra era anaporn Pero los humanos al escuchar anaporn Lo interpretaron como anaporn Y la palabra acabó por convertirse en apron Me pregunto cuántas palabras más cambiaran de esta forma Tal vez un día se diga anapple Y no an apple Tal vez Pero en todo caso Hay muchas otras cosas que también pueden cambiar un idioma Como por ejemplo Reducir cosas para hacerlo más eficiente Cambiar expresiones frecuentes por otras que expresen con más fuerza una idea El prestigio que tenga una lengua o un dialecto específico O el contacto con otros idiomas Es algo de lo que hemos hablado bastante en otros videos Como aquel video de la influencia del francés en el inglés O el de la influencia del árabe en el español Ambos idiomas cambiaron drásticamente gracias a aquellas influencias Sí, tienes razón La influencia de un idioma sobre otro puede ser un factor muy importante Me atrevería a decir que todos los idiomas del mundo tienen palabras que provienen de otros idiomas En el español por ejemplo tenemos palabras como alcohol que viene del árabe Teatro que viene del griego Chocolate que viene del náhuatl Alpaca que viene del aymara O internet que viene del inglés Y a propósito de internet Este sí que ha introducido cambios en el español Desde nuevas palabras hasta nuevas formas de escribir Digo, si le mandas un mensaje a alguien escrito de la manera como escribirías una carta formal Seguro te mirarían raro Pensarían que estás enojado o algo así Es verdad Los humanos en internet parecen tenerle un misterioso miedo a los puntos finales Y una afición a poner signos de exclamación y signos de pregunta como si no hubiera mañana Y ni hablar del uso de cosas como emojis, stickers o gifs ¿O gifs? Bueno, ahorita vemos Pero el caso es que a veces parecen seguir reglas bastante claras ¿Y qué me dices de las risas? No es lo mismo esto que esto O esto O esto O esto Y eso sin mencionar la forma supuestamente correcta de escribir la risa según la RAE ¿Qué es esta? Digo, ¿Quién macacos escribe la risa así? Da la sensación de ser una risa sarcástica Tal vez la RAE se ríe sarcásticamente de los humanos Supongo que no le debe hacer mucha gracia la forma en que escriben en internet Oye, a propósito de la RAE ¿No crees que su existencia evitaría que el español se convierta en muchos idiomas? Después de todo, su objetivo es fomentar la unidad lingüística entre los países hispanohablantes A través de una norma común Hmm, es posible Me parece genial que los humanos se esfuercen por mantener un estándar en el idioma Es una gran ventaja que tantos humanos en tantos países del mundo se puedan entender sin problemas Es verdad, más humanos con los cuales hablar de mazorcas por internet Sin embargo, la existencia de la RAE no ha evitado que los humanos de cada país hispanohablante hablen de maneras muy distintas en contextos informales Y también me parece genial que exista esta diversidad Es muy interesante ver tantas maneras tan diferentes como se puede hablar un mismo idioma Es cierto, tal vez en el futuro los diferentes dialectos del español cambien tanto que no se entiendan entre sí Pero exista una versión estandarizada del idioma que todos los humanos hispanohablantes sepan como segunda lengua Algo similar a lo que pasa en los países árabes Los dialectos del árabe son lo suficientemente distintos como para ser considerados diferentes idiomas Pero en medios de comunicación, libros y esas cosas utilizan el árabe estándar moderno Los jumanos de estos países entienden bien el árabe estándar moderno además de su dialecto local Esa es una posibilidad bastante interesante Sería fascinante ver un escenario así Aunque la verdad, si se trata de mantener el idioma unido Primatalmente, pienso que es más posible que ocurra gracias a internet Por eso de que un jumano en México pueda hablar con otro jumano en España o en Argentina sin siquiera salir de casa Yo mismo conozco un montón de palabras raras que usan en otros países hispanohablantes gracias a internet Exactamente Creo que entre más interactúen entre sí jumanos de distintos países Mayores serán las posibilidades de que el idioma evolucione en una misma dirección Aunque la verdad, todos los escenarios posibles me parecen de lo más interesantes ¿Te refieres a si el español se convierte en varios idiomas o se mantiene siendo uno solo? Sí, y por otro lado, sería fascinante ver en qué tipo de idioma se convertiría cada dialecto Pero por el otro, es de lo más genial poder entenderse con tantos jumanos de tantos países tan diferentes Debo admitir que me gusta bastante tu idea de diferentes idiomas y un español estandarizado como segundo idioma que es entendido por todos los hispanohablantes Estoy de acuerdo, cada una de esas posibilidades tiene su encanto Pero supongo que es algo que solo los firmates de unos cuantos cientos de años en el futuro podrán presenciar Tienes razón, pero eso no evita que pensemos en posibles escenarios ¿Ustedes qué piensan, jumanos? ¿Creen que el español será o no será varios idiomas en el futuro? Cuéntenos en los comentarios Por cierto, se dice GIF ¿O GIF? Gracias a nuestros mecenas de Patreon por ayudar a que este video fuera posible Si tú puedes y quieres patrocinar a Infoprimates, considera unirte a nuestro Patreon Gracias también a todos los cumanos que nos dieron la idea para este video Si tú también tienes una idea, deja un comentario con el hashtag PrimatesHablandet No olvides el hashtag